Libre entre manantiales Como en tus ojos, niña Solo hay desierto Hermosa la tarde Cuando entre los olivos Nadie Nadie mejor Yo sé difícil Como te quiero Hoy los olivos duermen Y yo no duermo No habrá nadie En el mundo Que corre la vida Que dejó tu orgullo Que lo comprendo Que tú me lastimes Con todo el amor Que tú me hiciste No habrá nadie en el mundo Que corre la vida Que dejó tu orgullo Que lo comprendo Que tú me lastimes Con todo el amor Que tú me hiciste Yo sé que el agua libre Libre entre manantiales Vive No habrá nadie Más niña es añorado Yo no comprendo En tus ojos No sabes cierto Hermosa la tarde Cuando entre los olivos nadie Cuando entre los olivos nadie Nadie mejor Yo te quito Como te quiero Los duermen Y yo no duermo ¡Ani, Ani, Ani, Ani! ¡Ani, Ani, Ani! ¡Woohoo! ¡Bien!